¡Claro! Cuando estaba Shakira Cuando el Titanic no había todavía acceso al DVD en el año 2002 Y esta es una canción que de verdad fue la mejor, la de Titanic Vean lo fea que se ve cuando estaba grabada por primera vez en VHS No se burlen, fueron grabaciones humildemente en estos VHS Estos VHS fueron los responsables de llevarnos toda la diversión durante más de 10 años Mejor dicho 20 años porque desde los años 90 también se realizan grabaciones Vean que en buen estado se encuentra el VHS Vamos a sacar la película Vamos clic aquí Ahora observemos que tiene Pulsa la cinta Ahí está Lo mejor del 2002 Para que vean la prueba de que esos son todos los videos Videos viejos Hay que digitalizarlos porque como se sabe los VHS son de la época prehistoria Y la gente se burla de uno